Puerto Rico Muchas gracias You know this Ya, di, ya Suena Gracias a los bailarines Increíble Muchas gracias por el trabajo Great job guys Great job Pidiendo la lucha para los bailarines Thank you guys Thank you guys Un cuerpo Un cuerpo ya, thank you Muchas gracias A todos los que se dieron cita Muchas gracias A mi banda Muchas gracias A la banda A todos los que se dieron cita Muchas gracias muchachos por estar conmigo todos estos años Zapito, Juan, Aceve A la baby del piano Muchas gracias A mi DJ DJ Mercenario Playero, ven acá DJ Luyan Muchas gracias Muchas gracias Playero Que bueno que puedo Que puedo empezar mi carrera contigo Y que bueno que Vieron una nueva transición Muchas gracias por estar conmigo Muchas gracias Cambiamos la historia de la música para siempre hermano de Joe Villa Kennedy Para Puerto Rico Nada más pensamos que yo me voy a dejar un legado así de la música Lo logramos Gracias Luyan Por ser parte de esto Muchas gracias Peticiones Te deseo mucha prosperidad Y mucha salud Para ti Zulejka A mi DJ por año DJ Rápido Mercenario Están viendo la agencia y comedias de reggaetón Desde lo que pienso Muchas gracias Por el apoyo A mi banda Gracias muchachos Se despide El máximo líder La leyenda Legendary El vino El máximo líder Una joya todo el tiempo La canta de un club Ya Sí Ya La canta de un club Otra 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 Mi gente Este día para mí Es el más importante de mi vida Y Se lo quiero compartir Porque no es lo mismo vivir Una vida de éxito Que una vida con propósito Por mucho tiempo Yo intenté llenar un vacío de mi vida Que nadie pudo llenar Trataba de rellenar Y buscar un sentido a mi vida En ocasiones Afarantaba estar bien feliz Pero faltaba algo Para hacerme completo Y les tengo que confesar Que ya esos días terminaron Alguien pudo llenar ese vacío Que sentía por mucho tiempo Me pude dar cuenta que Para todos era alguien Pero yo no era nada sin él Pude recorrer el mundo Durante años Ganar muchos premios Aplausos y elogios Pero me di cuenta De algo que dice la Biblia ¿De qué le vale Al hombre Ganar el mundo entero Si pierde su alma? Por eso esta noche Reconozco Y no me hago el hueso En decirle al mundo entero Que Jesús vive en mí Y que yo vivire para él La Biblia dice Todo aquel que lo reconozca En público Aquí en la tierra También lo reconocerá Delante de mi padre Muchas gracias Ahora El que nos conoce Pues Darillanqui Que diga este Darillanqui en Cristo Raymond Ayala En Puerto Rico Se acabó una historia Y va a comenzar Una nueva historia Un nuevo comienzo Todas las herramientas Que tenga en mi poder Como la música Las redes sociales Las plataformas Un micrófono Todo lo que Jesús me entregó Es ahora para el reino Muchas gracias Puerto Rico Y espero que Ustedes caminen conmigo En este nuevo comienzo Y espero que se les grabe Algo bien importante No sigan a ningún hombre Yo soy un humano A todas las personas Que me siguieron Sigan a ese texto Que les camino La verdad Y la vida Muchas gracias Dios los bendiga Cristo los ama Y Cristo viene No lo olviden Dios los bendiga Feliz Navidades Los ama en Puerto Rico Y que así mismo Jesús Como tú me permitiste Por tu misericordia Recorrer el mundo En tu misericordia Padre Que así tú me permitas Desde Puerto Rico Evangelizar el mundo Amén Gracias Jesús Dios los bendiga Remo Mayara